¡Suscríbete! Uno de los rasgos más antiguos de los pueblos es la siembra. En nuestra visita a San Juan la Laguna nos dimos cuenta que ser campesinos no es una actividad más. Ser sembradores desde siempre, producir los propios alimentos cuidando de la familia y la comunidad. Hace que los pobladores vean el trabajo, las relaciones sociales, el espacio y el tiempo de un modo particular. Para los agricultores de esta localidad, la vida sin maíz y sin siembra no es vida. Seguimos conociendo las bellezas naturales y culturales que tiene Sololá. Estamos en San Juan la Laguna y vamos a conocer ahora de las propiedades del maíz. Algo que nos caracteriza a los guatemaltecos como hombres de maíz. Gavino nos cuenta sobre esta actividad de la agricultura del maíz. Santos, cuéntenos del maíz para los guatemaltecos, ¿qué significa? Nosotros acá en San Juan la Laguna manejamos el maíz, como alimentamos y también sembramos. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, en la tarde preparamos la semilla y después, el siguiente día en la tarde se hace su pequeño pedir a la jao, como su pequeña ceremonia de pedir la jao y el segundo, el siguiente día a ir a sembrar el maíz. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque de eso, del maíz, nos alimentamos a todos, nuestras familias y todo. Y eso, por eso nos dicen los hombres del maíz. El maíz no es una cosa, ni sólo una mercancía o un cultivo. El maíz es un tejido de relaciones que constituye la cosmovisión campesina indígena. También en nuestro paso por San Juan, encontramos los textiles. Para los guatemaltecos, forman parte de nuestra cultura y son un símbolo de nuestra identidad. Para los turistas, se ha vuelto una atracción. Para la familia y para la mujer, una forma de sostener la economía. Amigos televidentes de TN23, especialmente del programa Rincones de mi Patria, seguimos aquí en Zololá, en este recorrido hermoso que estamos haciendo para descubrir todos estos lugares que caracterizan este bello departamento. Estamos ahora con Catarina Méndez. Ella se dedica al teñido y costura de los tejidos que caracterizan a nuestro país. Catarina, cuéntenos un poco sobre este proceso que hacen ustedes desde el inicio, ahora que sabemos que es el teñido. Aquí es una asociación de mujeres que está integrada por 20 señoras. Nuestra asociación se llama Ixokajquem, que significa mujer tejedora. Nosotros dedicamos a hacer el teñido natural sobre el tinte natural acá en San Juan La Launa. La base fundamental acá en San Juan es el textil en tinte natural. Utilizamos las hojas, las cortezas de variedades de árboles. Este proceso de teñido es muy interesante y muy fácil. Estas cortezas y hojas de variedades de árboles se hierven en agua. El hilo a teñir se deja reposar 30 minutos en un líquido proveniente del tallo de banano para fijar los colores. Luego se introduce en el agua que queda de las cortezas u hojas. Esto es lo que le dará color al hilo. Y esto se deja reposar durante un día. Lo que estamos viendo son hojas de la planta conocida como zacatinta, que da origen al color azul. Por medio de este trabajo nosotros le damos educación a nuestros hijos para que sí nuestros hijos que tengan un nivel académico en el futuro. Es por eso nosotras como mujeres estamos luchando para un buen desarrollo de la comunidad. La Asociación de Mujeres y Shock Actin, durante nuestra visita, nos dieron una degustación de gastronomía, de los diferentes productos que se pueden preparar a base del maíz. A las 6 de la mañana, en el muelle del Hotel Uxlavil, abordamos cayucos para conocer un poco más el trabajo de los pobladores de San Juan la Laguna. Comienza así una travesía por el lago, para vivir la experiencia de la pesca artesanal, que es una de las actividades diarias de los residentes de las comunidades cercanas al lago. Nuestra embarcación era un cayuco fabricado en la localidad, con un valor aproximado de 3.000 quetzales. Una anécdota de esta actividad fue que por un agujero se filtraba el agua, y teníamos que sacarla, pues de lo contrario nos hundiríamos. Esta situación nos causó mucha gracia, y no impidió que disfrutáramos el recorrido. Conociendo estos maravillosos lugares de Zololá, nos encontramos en San Juan la Laguna, ahora estamos con Miguel Toc, él nos cuenta un poco sobre este trabajo que desarrollan ellos, la pesca artesanal. Cuéntenos don Miguel, ¿a qué se dedican ustedes y cómo es esta tarea? La verdad que nosotros que yo por mi parte es para mantener mi familia, para mantener mi familia yo pescando. Y la verdad, antes había pescados, hay muchos, son grandes, va dos por libras, pero en esos tiempos eran muy descasos. Estamos viendo ahorita, son pequeños, solo por suerte se caen unos grandes, solo así nomás, y caen dos libras o una libra. Estamos fracasando ahorita porque estamos muy descasos en el pesco. Apenas agarramos media libras, un día, por eso nosotros estamos afectados una vez, por eso eso es lo que viene de nosotros, luchando por nuestra familia. Esta condición es preocupante. Generalmente, cada pescador logra obtener de una a dos libras de pescado. Por el momento, solo obtienen media libra. Esta situación afecta el sustento de sus familias. Nos comentaron que esto se debía por la época y que hay otras temporadas mejores. Las personas, los turistas, ¿pueden acompañarles a ustedes en la pesca y aprender también de esta tarea? Sí, nosotros estamos acompañando cuando decían que queremos aprender de pez. Luego, nosotros creemos, como nosotros somos una asociación de pescadores, ese se llama Chahil Chubut. Cuando decimos que hay un tour, enseñar cómo pescar. Así estamos apoyando también. Amigos servidentes, llegamos al final de este recorrido por este bello departamento de Zorulá, donde hemos podido conocer de su gente, de su historia, de su gastronomía, de su cultura. A usted le invitamos a que en una próxima edición nos acompañe también en estos recorridos a través de estos bellos lugares de Guatemala. Soy Luis Ruiz, en la producción Adrián Ramos y Raúl Lorenza. Hasta la próxima. ¡Gracias! Amigos de Rincones de mi Patria, con esto concluimos nuestro programa. Esta experiencia que hemos podido realizar a través del recorrido por Zorulá ha sido una experiencia muy enriquecedora. La invitación es para que usted también pueda conocer Zorulá de una forma distinta. Queremos agradecer a las personas que nos acompañan en control central, en control de cámara, que hacen posible la transmisión de este programa. Un saludo cordial también para Adrián Ramos en la producción. Para usted, un saludo cordial, un abrazo. Gracias por estar en la sintonía de TN23. Soy Luis Ruiz. Nos encontramos en una próxima edición. ¡Gracias!